Estados Unidos y Canadá se unen contra México y hacen complot. Esto después de haber filmado el Tecmec, donde se supone beneficiaban las tres naciones. Se iban a ver beneficiadas las tres naciones y todo esto lo están haciendo a espaldas de México. Tendremos que poner todo en tela de juicio. Todo esto y más aquí en Patria 24-7. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Patria 24-7. Yo soy Mike Valencia y los invito a que se suscriban a este su canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video que les vamos a estar haciendo llegar todos los días. Les recuerdo que va a estar apareciendo en pantalla nuestro número de WhatsApp en el cual podrán estarnos enviando sus mensajes y denuncias ciudadanas que quieran que nosotros investiguemos. Los invito también a darse una vuelta por su canal El Altavoz Informativo en el que su servidor estará publicando nuevos videos con muy buenos análisis todos los días. También se pueden suscribir a ese su canal. Y bueno amigos, vamos a pasar de lleno con la información del día de hoy. Y es que resulta ser que después de haber establecido un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, pues estas dos naciones decidieron simplemente darnos la espalda. Estuvieron haciendo reuniones atrás de las cortinas, bajo la mesa para que México no supiera qué es lo que están tramando, qué es lo que están haciendo y por qué nos están dejando a un lado. Vamos a pasar con la información para que no se pierdan ningún detalle de lo que los estamos informando. Y es que primero que todo, ¿qué es el TECMEC y cuál es su importancia para México? Esto para aquellos que no lo sepan, amigos, el TECMEC era un acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituyó al TELSECAN que se supone entró en vigor el primero de julio. El 30 de noviembre del 2018, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado del marco de la G-20 llevado a cabo en Buenos Aires. Estas negociaciones permitieron retener los elementos clave en esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta para las personas que vivan en América del Norte. Esto se supone que iba a fortalecer las normas y los procedimientos que rigen el comercio y la inversión. Y este acuerdo ha demostrado que iba a ser una base sólida para fortalecer los lazos económicos entre las tres naciones. Pero, ¡oh sorpresa! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Están planeando algo? Ministras de Estados Unidos y Canadá se reunieron para tratar el TECMEC antes que con México, como si México no estuviera en la mesa, como si México no fuera parte de este convenio. Así como lo están escuchando. Un día antes de que representantes económicos de Estados Unidos, Canadá y México se reunieran para discutir sobre el TECMEC, las ministras de los dos primeros países mencionados sostuvieron un encuentro. La encargada comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y la ministra de Pequeños Negocios, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Maric, hablaron sobre los retos que trae el Tratado de Libre Comercio. Por su parte, Tai y MEC habrían reconocido la relevancia de tener buenas relaciones entre ambos países y mostraron su compromiso para llegar a los objetivos comunes plasmados en el TECMEC. Algunos de ellos son reconstruir mejor, combatir el trabajo forzoso, abordar la crisis climática, desarrollar una política comercial inclusiva y fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte. La ministra comercial de Estados Unidos urgió a su simil canadiense a cumplir en totalmente con los acuerdos de compra plasmados en el Tratado Internacional. Además, también discutieron sobre madera y productos lácteos. Toda esta información dejando a un lado a México. Ellos se pusieron a discutir todos estos detalles sin estar considerando a México. Pues, ¿qué es lo que están planeando? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Y por qué están dejando a un lado a México? Esto simplemente es una traición, amigos, porque si este acuerdo es para las tres naciones, ¿por qué fregados lo están haciendo ellos dos solos? ¿Por qué solamente Estados Unidos y Canadá? ¿A qué se va? ¿A qué se debe? ¿Y por qué lo están haciendo de esta manera? Y es que, amigos, el punto débil para México en el TECMEC es el siguiente. El anexo 23 del capítulo laboral del TECMEC abre la puerta a los sindicatos de Estados Unidos y Canadá para irse detrás de México con demandas de revisiones obrero patronales, como las que el país enfrenta en los casos del General Motors en Silao y el Tridomex en Matamoros. Consultando al respecto, especialistas en estos temas exponen los puntos débiles del gobierno mexicano para hacer frente al problema, entre ellos la lenta puesta en marcha de la reforma laboral y la operación de funcionarios inexpertos. Es lo que estos especialistas estaban mencionando. A un año de la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la economía más poderosa del mundo ya llevó a nuestro país ante el mecanismo laboral de la respuesta rápida que está incluido en el acuerdo comercial. Todo esto está generando preocupación. Preocupa a The American Society y la revisión del TECMEC por campo de SAMA, así como lo están escuchando. Larry Rubin, el presidente de American Society of Mexico y embajador de la Confederación de Cámaras Industriales, expresó que al igual que la iniciativa privada del país, le preocupa la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se efectuará dentro de cuatro años, pues la decisión de la Secretaría de Energía en el campo SAMA va en contra de los intereses privados. En conferencia de prensa, Rubin señaló que luego de los más de 300 millones de dólares de Talos Energy han invertido en este campo, la acción de dependencia de que ahora SAMA será operado por petróleos mexicanos no manda señales de certidumbre hacia las empresas que le quieren apostar a México, lo que además abona a que la inversión continúe alejándose del país. Y es que en el marco del aniversario del TECMEC, Carlos Salazar, presidente del Consejo de Coordinación, coordinador empresarial, ventiló que le preocupa la revisión de este acuerdo comercial, pues las cuestiones que se han estado suscitando, como los conflictos laborales entre la planta General Motors y Encilao, Guanajuato. Rubin expresó que si bien el caso de SAMA puede provocar pugnas bajo el esquema del acuerdo comercial, lo ideal sería no llegar a estas últimas instancias y que el gobierno de México revierta dichas acciones con la intención de dar mayor certidumbre a la inversión. Esto fue lo que dijo, Nosotros y las empresas americanas en México creemos en un mercado abierto que beneficia a la libre empresa y a su vez al consumidor mexicano. Por eso quisiéramos solicitarle respetuosamente al presidente de México que no permita que las últimas acciones del ACENER con respecto a empresas como Talos se den, particularmente porque esta es una tanta de empresas americanas que han apostado por el porvenir de México. Así la situación, amigos. Así la información del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Esta reunión que tuvo Estados Unidos y Canadá para tratar por individual, para tratar únicamente ellos estos temas que tienen de interés bajo este tratado excluyendo a México, pues pone todo en tela de juicio. Y más cuando acaban de ver, amigos, que hay temas que México tiene que pulir en este tratado, que tiene que hablar con ellos y que se tienen que poner sobre la mesa para que México no sea un afectado en esta situación. Por lo tanto, tienen que ser las tres naciones que firmaron el acuerdo las que se estén reuniendo para poderlo llevar a cabo y no solamente una o dos naciones. Y bueno, amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Háganme saber en la caja en los comentarios qué opinan ustedes al respecto y cuáles creen que son las acciones que tendría que tomar nuestro presidente después de estos actos cometidos por Estados Unidos y Canadá. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.